Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda su amigo Víctor y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema novedoso. El viernes pasado me encontraba con Sergio dentro de las novedades que había de Excel y de Power BI este mes de agosto. Y hoy vamos a platicar un poquito o de forma más detallada sobre la parte de estas opciones nuevas que nosotros tenemos en Excel. Excel recordamos el meme de alguien quien entrega un dashboard de Power BI y el jefe suele decirte, ¿sabes qué? Está padrísimo, está encantador tu dashboard, pero necesito los datos en Excel. Y entonces es ahí en donde uno hierve y bueno, pues resulta que a veces no es tan sencillo pasarles dicha información en Excel porque no conocen lo que hay detrás de crear un modelo de datos en Power BI, de crear visualizaciones, de crear un informe. Pero bueno, esta opción creo que nos va a facilitar bastante el camino para poderles dar los datos directamente en Excel. Y es que anteriormente podríamos conectar un conjunto de datos y crear una tabla dinámica con ese conjunto de datos. Sin embargo, la nueva herramienta dice por acá, tablas conectadas de Power BI. Se está implementando una nueva opción para insertar tabla para el panel de conjunto de datos de Power BI en Excel. Esto va a permitir a los usuarios crear una tabla conectada directamente en Excel, lo que va a agilizar el flujo de trabajo para agregar datos y será mucho más amigable para aquellos que piden un dashboard de Power BI en Excel. Vamos a ello, miren. Les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a... Vamos por acá. Vámonos a este libro de Excel. Yo tengo conectada, como siempre, mi cuenta de Power BI, que es la misma que tiene aquí activa mi Office, mi Microsoft 365. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos conectar datos, conjuntos de datos que nosotros ya tengamos en Power BI, nos vamos a ir aquí a la parte de Power Query. Bueno, más bien a la parte de extracción y transformación de datos. Nos vamos aquí a datos. Nos vamos a ir aquí a obtener datos. Y aquí en obtener datos, nos vamos a ir a esta opción que dice de Power Platform. De aquí de Power Platform, nos vamos a ir a donde dice de Power BI. Si te das cuenta, bueno, ahí me dice METN, que es mi cuenta. Es mi cuenta de Power BI que yo tengo. Entonces, ya identificó que está conectada. Le vamos a dar por acá. Y lo que antes ya podíamos hacer era, por ejemplo, yo aquí me voy a buscar. Todo esto que me está cargando aquí son conjuntos de datos que yo ya tengo conectados. A mi servicio de Power BI. Entonces, por acá yo ya tengo algunos datos. Voy a buscar este que dice Proyecto DAX. Vamos a ver, aquí dice Proyecto DAX. De hecho, ahí me dice Propietario Víctor Román Castro. Actualizado el 25 de abril de 2023. Y está en mi área de trabajo. Aquí lo que podemos hacer directamente si quieres trabajar con el conjunto de datos. Vamos a empezar por la opción que ya teníamos desde hace un rato. Le damos en Insertar Tabla Dinámica. ¿Qué es lo que va a insertar tabla dinámica? Lo mismo que hacía esa herramienta que se llama en Power BI, Analizar en Excel. Tú descargabas literalmente un conjunto de datos ya en un libro de Excel preparado para que tú con todo lo que tenías en tu modelo de datos, observa. Tengo la tabla calendario, tengo la tabla de clientes, los datos de fechas, distribuidor, productos, ventas, todos los modelos de datos y poder generar informes a través de tablas dinámicas. Y entonces crear tu dashboard en Excel, como les gusta a los jefes. Entonces, lo que puedes hacer con esta información, pues bueno, es generar ya tus informes personalizados con base en el proyecto de Power BI. Pero esto no es lo mejor. Esto ya lo conocíamos, esto ya sabíamos que existía mediante un procedimiento distinto. Lo mejor que puedes hacer ahora con esto, y que me encantó, la verdad es que todo el tema de los jefes es broma, porque me parece, creo que es una herramienta bastante, bastante buena. Mira, lo que puedes hacer ahora es, nuevamente, nos vamos a datos, nos vamos a The Power Platform, The Power BI. Y voy a buscar el mismo, voy a buscar el mismo proyecto. Ahí está, proyecto DAX. Vamos a tener ahora esta herramienta, mira, observa. Además de insertar la tabla dinámica, que fue lo que vimos acá, la vamos a cerrar. Además de insertar esa herramienta, vamos a tener esto que dice insertar tabla. Y lo que me parece maravilloso es la forma en cómo te lo muestra acá, en donde te dice, mira, de este conjunto de datos de Power BI tienes siete tablas. Tienes, bueno, una tabla de medidas que no sirve más que como un contenedor. Tienes una tabla calendario, clientes, datos de fechas, distribuidor, productos y ventas. Obviamente, mi tabla de hechos es esta que se llama ventas. Entonces, lo que puedes hacer directamente es decirle, ah, pues llévame la tabla de ventas y cárgamela en Excel. Literalmente, la tabla. Aquí nosotros ya tenemos aquí los datos. Observa que me carga, dice ahí, las primeras 500 filas. Y podría cargarlas, mira, vamos a seleccionar otra. Vamos a decirle, por ejemplo, esta de productos. Le digo, dame la tabla de productos en Excel. Le damos insertar tabla. Y entonces me empieza a hacer la construcción de los datos y me extrae directamente la tabla. Mira, ahí están los 2,585 productos que nosotros tenemos. Pues ya tengo la tabla directamente en Excel. De pronto va a haber quien me diga, oye, Víctor, pero es que pues no me sirven todos los datos. Yo de pronto nada más quisiera el nombre del producto, el costo y el precio. Ok, eso está maravilloso y es por lo que yo digo que esta herramienta me encanta. Porque puedes personalizar los campos que tú quieres traer directamente desde Power BI. Puedes traerte algunos campos personalizados. Y son campos que generan una conexión con los datos de Power BI y que vas a tener siempre actualizados cuando aquellos orígenes de datos o esos conjuntos de datos también sean actualizados. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente nuevamente. Le voy a decir, dame una segunda tabla. Pero ahora no requiero todos los datos de la tabla productos. Mira, vámonos acá. Estamos aquí, perdónenme. Aquí está DAX, ahora sí. Y le vamos a decir, mira, de esta tabla productos, si tú le das aquí a la flechita, se van a desplegar todos los campos que traemos en esa tabla. Y los campos que tenemos en esa tabla le digo, ¿sabes qué? Nada más quiero la descripción del producto. Dame el costo. Dame por acá, ¿qué otro campo decíamos? El precio. Aquí está el precio. Y dame la marca, por ejemplo. Y solamente necesito esos datos. ¿Por qué? Porque con eso voy a construir un pequeño informe que quiero que esté de alguna forma actualizado con base en los datos de Power BI. Y que cuando yo genere información y le dé a actualizar, si los datos de Power BI se actualizan, entonces vienen de regreso a los datos que nosotros podemos trabajar en Excel. Le damos insertar tabla. Y observa cómo los datos que ahora me trae, pues están relacionados a los conceptos de producto, de el nombre del producto. Me dice, también tenemos el costo, tenemos los productos respecto del precio, y tenemos las marcas. Y entonces, esto en general de que sean datos que yo pueda traer de la información que yo tenga dentro de los datos en mi conjunto de datos de Power BI, me parece que creo una herramienta bastante buena, cosa que no teníamos anteriormente. Ahora bien, observa que si estos datos, yo los estoy trayendo como parte de la tabla con los registros que tenemos, ahí están los 2586. Sin embargo, mira, observa lo siguiente. Vámonos nuevamente al proyecto DAX. Le damos insertar tabla. Y voy a utilizar una medida, lo cual me va a dar como una tabla, pero esta tabla un poquito más, pues, simplificada por la cuestión de que voy a hacer una medida que me va a agrupar los datos, como si fuera una tabla dinámica, pero direccionada directo hacia una tabla que, pues, nosotros tengamos como tal. Mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, mira, de, por ejemplo, las marcas, necesito la marca, pero además de la marca, solamente traeme la medida, los datos con base en la medida de ventas netas. Es decir, totalizadas las marcas, lo cual va a traerme un concepto de una tabla con las marcas únicas y, pues, con las ventas netas, con las ventas netas que yo tengo de una medida que tengo de Power BI. Entonces, le voy a decir insertar tabla. Además de tener los registros únicos, de traerme las tablas literalmente como vienen, lo que ahora necesitamos, pues, es este concepto. Una tabla con los conceptos únicos de todas las marcas que yo tengo aquí, pero con las ventas netas de esa medida que nosotros ya teníamos dentro de Power BI. Entonces, a partir de esto, pues, tal vez a lo mejor yo necesito hacer un gráfico o necesito hacer ahí alguna información. O sea, a lo mejor por acá yo puedo filtrar los 10 mejores. Por ejemplo, aquí le digo filtro de número. Le decimos dame los 10 mejores elementos y voy a tener un gráfico con las marcas, con las marcas de las 10, pues sí, las 10 marcas que más venden respecto de este concepto. Y entonces, pues, vamos a poder trabajar aquí dentro de Excel mucha información. Lo que más me encanta es que estos datos que nosotros tenemos acá, si nos vamos a datos y le damos aquí en consultas y conexiones, te darás cuenta que lo que existe esta tabla no es que me traiga los datos y listo, hasta ahí. Sino que lo que sucede aquí es que esto es una conexión que existe con el proyecto DAX de Power BI. Mismo que esta conexión, se va a actualizar cuando estos datos cambien o el administrador o quien publica esta información, el analista, publique la información, yo tendré el acceso a darle actualizar y una vez que actualice, si los datos cambiaron en el proyecto que se encuentra ya en el conjunto de datos en Power BI, pues esta información se va a mantener aquí conmigo. Y entonces voy a tener información clara directamente Excel. Mi jefe va a estar feliz con su tabla de Excel directamente aquí en donde ya conoce cómo se trabaja en Excel. Pero yo también voy a poder mantener mis dashboards dentro de Power BI. Y con ello, todo mundo felices, todos contentos y todos con resultados, pues para tomar decisiones dentro de la organización. Recuerden que esta herramienta es parte de las actualizaciones de Microsoft 365 en su programa Insiders. Regularmente, como platicaba con Sergio, estas herramientas vienen a terminar para todos los usuarios de Microsoft 365 en un promedio de 3-4 meses. Ojalá que Microsoft los tenga liberados lo antes posible. Es una herramienta bastante buena y pues bien, espero que sirva para todos lo antes posible. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen sus comentarios. No olviden, no se vayan sin darle me gusta. No les quita más que un clic ahí directamente en la manita arriba. Y bueno, pues suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!